¿Qué están haciendo pues? Escucho que llorando están ellos, la Dayana y Mateo aquí. Así veo que estaban como llorando, ¿qué pasó fue la Dayana? ¿Qué les vamos a hacer con Mateo? Teo. ¿Qué pasó fue? ¿Qué están llorando? ¿Sabes vos no llorando? Ah, solo yo escuché que también vos estabas llorando. Yo escuché que vos también estabas llorando. No, yo ahorita tengo. Ah, pero Teo, ¿por qué está llorando Teo? Porque yo quería con Mateo, igual no quiero decir. ¿Qué tiene pues? Teo. Ah, no, lo que pasa es que ya como tres días, cuatro días ahí, esa idea es que ya ahí, solito, una otra vez. Y ahí pues ya no hay hermano a la parte, uno ni nada. Pero Isa no se va a ir lejos, aparte que se vaya... No, eso sí es cierto, de que no se va a ir lejos, pero como, bueno, yo con él estoy acostumbrado y él también, yo digo que él también va a sentir el cuentazo también, que nos vamos a desapartar. Sí, creo que cada quien estamos con un mujer, pero como él era el pequeño y yo era siempre que me hacía cargo de él, pues, de que cualquier cosa me dio a ir siempre. No, pues me pongo al lado de él que, desde tal vez de que Isa fue chiquito, él se hizo el cargo de él, a veces que se va a ir Isa, él se siente duro, pues, porque él lo va a cuidar. Y como, bueno, no es que por cuidarlo va a ser otro uno, extraña estar ahí con él, pues, porque siempre es buena onda y... Sí, porque desde que... Y al final aquí, pues, bueno, este cuarto, se podría decir que se va a quedar vacío, porque él va a venir ya después de su boda. Van ir solo de visita, se podría decir. De que yo le dije yo que es loco, ahí está el cuarto, le dije, si querés, veniste para acá, y ya cuando usted le hizo todo... No, ya sí me voy a ir, mi hijo te había dicho, pero a ver qué va a pasar, porque no tiene su fuerte, su ventana. Es que no toda la vida Isa va a estar soltera. Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿qué pasó, mi hija? Anda pasé. Sí, eso sí es cierto, pero como, bueno, mi persona, yo estoy acostumbrado con él, puede estar ahí los dos juntos, siempre molestamos, siempre chingamos. Sí, porque Isa desde pequeño está con vos, pues, desde que vos te juntaste con la Dayana, ellas estaban ahí, ustedes vinieron para acá, él se vino con ustedes. Mi mamá falleció, y mi papá, pues, con él, yo fui que le dije que se quedara conmigo, y no me gustó cuando él dijo que, ay, yo quiero quedar aquí en esta casa, y yo voy a alzar, y para qué va a estar si la casa no se veía allá. Solita se quería quedar. Yo dije que no, va. Y la casa como igual también estaba vacía. Aquí está su cuarto, hicimos lo posible, y nosotros van a hacer la casa, y aquí está su cuarto, pero, como dice uno, siempre se va a llegar un final de todos los hermanos juntos, ¿verdad? Sí. Porque yo he visto también una publicación de que, de que, de que estaba ahí, y decía uno, ¿quién no extraña a sus hermanos? Que una cama aquí, otra cama aquí, otra cama aquí, ya como estaba antes. Y ahora, pues, como cada quien tiene a su mujer, pues, se desapartan, ¿verdad? y seguir adelante, y, pues, él ya tiene su familia, el otro tiene que ser su familia. Sí, eso sí es cierto. Sí. Yo sé que, bueno, él va a hacer falta, pues, porque él aquí, y así acompañó a nosotros, va. Sí, porque comíamos juntos. Siempre los cuatro en la mesa, y todo eso siempre va a hacer falta, pero ahí sí que... Pero... Además, él no se va a ir lejos. No. Va a estar aquí cerca. Como dicen muchos, no se va a ir para los Estados Unidos, ¿no? Que él se va a ir de allá. Sí, él puede ir a visitar a sus hermanos, su hermano puede venir a visitarlos. Y así como hacemos con él, o él, vamos a ver con un ojo, lo visitamos un ratito de semana, y venimos otra vez. ¿Por qué? Porque es así, pues. Sí, es cierto. Sí, cada vez entré, está aquí bien. Oye, y se fue cerca de nosotros. Y yo pensaba que este lugar, pues, este cuartito fue. ¿Se fue cerca de la norma? Sí, cerca con nosotros va a estar. Cerca de donde el Cristi va a estar. Sí. Ay, qué lamentada. Sí. Pero ahí sí que todos nos... Eso, tal vez, siempre va a pasar, porque así como en el Cristi, todos los hijos reunidos, pero al final... Todos se van a ir a un solo. La chica se tiene que ir por ahí también. Sí. Ellos no van a estar toda la vida con su mamá. Sí, es cierto. Pero a veces, como uno se acostumbra entre hermanos, por eso uno siente algo... Sí, es cierto. Eso es lo único que le digo que está fuerte y que... Sí. Solo mira yo desde los 17 años, se juntó con la Manuela. Sí. Que apoye a su hermano a no sentirse en... A veces el mediodía va a llegar, hasta los van a ayudar los dos. Ah, para no. Ahí todo. Ah, bueno, más yo, porque yo soy de que está con él. Porque con él ha estado desde que... Con él ha convencido a más se podría decir. Desde que falleció sus padres, pues él se ha quedado desde en ese momento, y él ha estado con él, pues. Sí, es cierto. Y le han vendado lo que es. Es como... Como que fuera su papá, porque él es el que quedó a cargo de él. Sí. Con nosotros ha estado siempre, desde que... Bueno, en la casita que estaba él, y vivieron sus papás y todo. Y ahí crecieron todos también. Se la ve el tío de la Ayami. Ah. Sí, pues. Se la ve su tío de la Ayami. Se le va a... A la Ayami también le va a hacer el barato. También pasa el tiempo que... Siempre se ponen a jugar. Porque cada vez que viene, lo chinean, si no, no empieza a acariciar, le dan besos. Y hay veces que la Ayami... Con lo mismo, ya no hay nadie ahí adentro. Con lo mismo, aquí están en el cuarto, viendo videos con él. Y también se va bien triste. Y se acuerda. Y yo no sueño a la Ayami. A veces voy a buscar a la Ayami afuera y lo vengo a buscar, aquí está. También los todos están viendo y la Ayami aquí en el brazo. Y como uno está acostumbrado, pues. Sí, pues. Y la nena, pues, de pequeño, desde que nació, viene ahí con él y por eso ahí ha agarrado un cariño con él, pues. Sí, porque de pequeño. Ah, a la Ayami le va a hacer falta también. Sí, porque cuando la Ayami va a su día de nacido, pues, él va a pasar su cama y nosotros la cama también ahí. y estaba la Ayami. Aunque por rato le caía mal también. Caen, pegate, nena, le decía. Pero eso es normal, ¿verdad? Porque. Sí. ¿Quién no se va a enojar? Porque hasta yo decía así también. Calla. ¿Cómo le decía yo? Cuando da sueño, da sueño y ya no puede volver. Esto es normal. Sí, es cierto. Pero ahí sí que. Porque él tiene que rehacer su vida también. Sí. Yo, usted ya hizo su vida ya y le pasa por mal. Sí. Bueno, ya lo único que le toca a Isa es que sea feliz. ¿Vas a la vida de su familia ya? Sí. Ahí lo que le queda a Isa es que sea feliz con su nueva vida, pues. Y lo único que le queda es ir adelante, ir a pasear allá con él, ¿no? A quedar con rencores ahí, ¿no? Ajá. ¿Y por qué con...? A visitarlo. Sí. Él viene aquí, pues sí, pueden venir ellos aquí, nosotros allá. Sí, pues sí. Igual así hacemos comida y también. A veces llegamos ahí con él, hacemos comida y pues regresamos otra vez. Al final hay veces que él viene aquí. ¿Así tiene que ser? Sí, así tiene que ser, pues. Porque son hermanos, son familia. ¿Ya solo hermanos quedaron ya? No, ya consiguió lo que es mujer y pues ya... Ah, sí. Él va a estar feliz en su nueva vida con su esposa. Se podría decir que ya menos van a estar casados, pues. Sí. Ya sí. Le venía a que me llevara a la tienda. Sí. Estaba buscando el año cuando estaba. Dije, yo me imagino que está mentido. Es como ahí ves que se pone a ver el fútbol aquí. Sí, pues ahí está la tele. Y en rojo, tiene sus ojos en Mateo. Cuando hizo Cervaia, hay que una vez más. Sí. Igual este cuarto más después la nena va a crecer. Es para ella. Sí, para ella. Ojalá se va a dividir su cama. Ella va a estar aquí. Pero cuando ella tenga más grande. Sí, más grande. Cuando tenga sus ocho años. Pues sí, cuando tenga sus ocho años. Sí, igual a ella. Pero ahí sí que... Ahí está. Sí, pues tranquilízate, Teo. Sí, sí. Ya hizo su casa y pues gracias a Dios. No, no lo va a terminar. Sí. Lo que manda es el dinero. Sí. Ya poco le falta, pero de lo poco que falta, quiere el dinero. Nunca le hizo un desprecio. Mire, donde le dio para que él estuviera. Usted sí está bien, porque se portó bien con él y todo. No tuvo cerca y no hubo problemas. Él se va y nada que ver. No, durante que vivió con él, jamás vi una pelea con él. Hay hermanos que miran lo que se maltratan. Pues todo eso. Sí, es cierto. Yo durante que he vivido con él, pero yo nunca los vi pelear. En algo que es vocerote, que es vocariata. Nunca vi yo eso. Yo nunca vi eso. Yo ni ellos. Igual con ellos. Nunca vi eso. Se maltraten. Sí, pues. A veces bromean así, pero es de broma. Sí. Es la educación que dejan los padres. Yo nunca los vi pelear a ellos aquí adentro de la casa. Sí, pues. No, pues eso ya, ya gracias a Dios, ya el sábado se va a casar y pues. El sábado se va a casar y pues si no tiene donde llevar a la mujer que la traiga aquí. Sí, yo así diría también. ¿Tienes tiempo que la lleve a su casa cuando ya esté en su casa, ya? Yo así diría que la montonada. Me decía que no quiere, no te ha puesto la puerta ni su ventana. Es decir, como dicen, no importa lo que esté amontonada, lo importante es que sea feliz uno. Sí, porque hay familias que lo sacan a uno. Sí, es cierto.